Para acabar voy a tocar una obra de Granados y una obra de Albenis, pero primero de todos vamos a seguir con decir un par de palabras más sobre Granados, que tenía una serie importante completa que se llamaba Goescas, también para piano, en 1914, y luego la ha escrito también la ópera Goescas, lo que se presentó en la Metropolitan de Nueva York en el 26 de enero de 1916. Al fondo de esta obra quizás es la última visita suya a su amigo en la casa de Albenis cuando fue enfermo, que no pensaba que su amigo es tan enfermo y empezaban a soñar y dice Albenis, con tus danzas españolas y con mi música vamos a escribir la mejor ópera del mundo, pero este no se consiguió porque Albenis ha muerto. Entonces parece que Granados ha escrito la obra, lo que soñaron los dos juntos, y llegaba a presentarse en Nueva York en 1916 con un estreno excelente, éxito mundial, y a la petición del presidente Wilson de Estados Unidos entonces, tenía que actuar en la Casa Blanca, y así tenía que volver con otro barco más tarde con la embarcación suya, entonces él viene, vuelve a casa con un barco con bandera inglesa, se llama Sussex, y en el 24 de marzo de 1916, mismo año cuando se estrenó la obra, está alcanzado y hundido de un submarino alemán, y entonces Granados, pobrecillo, está muriéndose en el agua del canal de la Mancha. Ahora, las obras, lo que he escrito para piano, con voz cantante y acompañante de piano, las tonadillas para voz y piano, escritos sobre el texto de Fernando Periquet, están ligados con las goyescas por su intento de creación de su ambiente, ese ambiente es el de Madrid del final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que recoge Goya desde el color amable de los cartones para tapices, hasta el dramatismo de los caprichos o de los disparates. El sabido que la tonadilla escénica de Siochesca era una pequeña obra cantada, de carácter representable, cómico y popular. Granados llamó tonadillas a una serie de diez canciones que según él estaban escritos en estilo antiguo, con éste él quería recrear a su modo una época y un estilo. Vamos a acabar entonces el concierto con una obra de Granados que se intitula La Maja de Goya, es una famosa pintura de Goya que contiene dos obras, la Maja desnuda y la Maja vestida. La obra también tiene una parte menor y tiene una parte mayor, no sé cuál es el que refiere a qué parte, pero es muy interesante y muy bonita, es para voz y piano y arreglado para guitarra de Miguel Llobet. Y la otra es mi arreglo de la famosa obra Sevilla, que es una sevillana de Sevilla, de Albenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!